¿Cómo me vas a tomar a mí, ¿verdad? Estamos aquí en En Familia Radio, ¿y sabe qué? Estamos, le voy a mostrar, porque estoy justo en la puerta para entrar a lo que son los altares de todos los santos. Cada año en Familia Radio prepara esos altares, y bueno, para hablarnos más de esto, me encuentro con Luis Estrada, que tiene él el trabajo, el pequeño trabajo de encargarse de preparar precisamente lo que son los altares. Luis, muchas gracias por, primero que nada, por dejarnos entrar aquí a En Familia Radio, y segundo, porque nos vas a dar así como que una probadita de lo que tiene En Familia Radio. Claro que sí, bienvenidos, este, estamos en En Familia Radio, para nuestra radio católica aquí en Phoenix, Arizona, siete cuarenta M, y este año vamos a celebrar nuevamente a los santos, los santos, ¿verdad? Hacemos una exposición, ¿verdad? Y empezamos el día de hoy, y hasta el dos de noviembre, ¿verdad? El sábado y domingo vamos a estar de las seis de la tarde, a la, perdón, de las cuatro, a las nueve y media, y él, entre semana, de las, de las seis, a las nueve y media de la, de la noche, ¿verdad? Y claro, bienvenidos, vamos a empezar. Empecemos, vamos a abrir las puertas para poder ahora sí que deleitarnos, y lo que estamos viendo aquí son las flores, muy coloridas, así como es nuestra cultura, Luis, denos paso. Adelante, bienvenidos. Este año hemos llamado a esta celebración de Día de Todos los Santos, la fiesta de la luz, ¿por qué? Porque hay mucho colorido, hay mucha luz, y sobre todo, la luz de Dios, ¿verdad? Que nos ilumina. A Yoli, hace un tiempo, preguntaban, ¿qué era un santo? Y un niño decía, refiriendo a los vitrales que había en la iglesia, decía, un santo es cuando pasa la luz por él, así como los vitrales, y exactamente, ¿verdad? Lo que celebramos es la luz de Dios, la luz de Dios, este, que pasa a través, ¿verdad? De la persona y que lo santifica. Personas comunes, como tú y yo, ¿verdad? Que trabajando y pidiéndole al Señor esa ayuda, ¿verdad? Y teniendo fe, es que llegamos a la santidad. Así es que disfrutamos aquí, este trabajo de la gente, en la fe, la tradición, ¿verdad? Y la esperanza que nos brinda nuestra iglesia. Y es una de las cosas, Luis, que te, que me encanta, que estamos viendo muchos colores, ¿por qué? Porque es parte de nuestra tradición, nuestras tradiciones familiares, de nuestra familia, en nuestra cultura, estamos muy acostumbrados a la fiesta, a los colores, y que es precisamente lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Una, haciéndolo, así como que combinándolo con lo que es la fe, con esas personas, como dices, comunes y corrientes como nosotros, y que, y que decidieron dedicarle la vida a Dios. Y aquí estamos viendo cómo están preparando todavía. Todavía estamos en los últimos preparativos, ¿verdad? Ya casi listos, ¿verdad? Para que la, las personas, ¿verdad? Puedan venir, está abierto a todo el público, ¿eh? Es un ambiente familiar, para que puedan disfrutar. Y gratuito. Y gratuito, sobre todo, ¿no? Sobre todo gratuito. Entonces, y hablabas de eso, ciertamente, hablar de la decoración, hablar del arte, es hablar de la fe también, porque nuestros abuelitos, ¿verdad? Nuestros tíos, nuestros padres, de alguna manera, ¿verdad? A través de los, del color, del folclor, podemos, este, expresar nuestra fe. No solo expresarlo, sino también recordarlo, ¿verdad? Eh, yo recuerdo las flores y me recuerda también a mis, a mis abuelitos que ponían las, las ofrendas también, y mantenían la fe viva de, de, este, que nos vamos transmitiendo, no solamente de, de palabras, sino también de hechos, de obras, aparte de nuestra iglesia también, ¿verdad? A través de las imágenes que nos recuerdan que cualquier persona está, ¿verdad? Que tiene la posibilidad de llegar a la santidad, así como nos llama el señor. Todos estamos llamados a la santidad. Así que aquí hay personas trabajando, todavía no sabes cuántas horas de trabajo, eh, las personas con todo corazón, y también no es solo un pasatiempo, sino que demuestra la fe que la persona tiene al, este, al expresar, ¿verdad? Lo que creen, y a compartirlo, a, con su trabajo para todos los demás. Luis, y para las personas que no saben de los santos, o que no saben, dicen, bueno, yo a lo mejor yo conozco de, de, de Jesús, de María, eh, ¿cómo pueden venir aquí a instruirse, a aprender algo? Claro, eh, aparte de que hay mucho que ver, Yoli, también hay un grupo de personas que les van a dar un recorrido por cada altar, y les van a explicar un poco de la vida de, de, de los santos, de cada santo de los que estamos hoy exponiendo, ¿verdad? Entonces, ah, hay santos contemporáneos, hay santos de otros tiempos, mujeres, hombres, también tenemos un niño, ¿verdad? Así que todo mundo puede venir a aprender, ¿verdad? Y a inspirarse, porque son buenos ejemplos, ¿verdad? Son ejemplos de santidad, y ahora es lo que necesitamos para nuestros hijos también, papás, no olviden traer a sus hijos a escuchar las historias, ¿verdad? De gente como, ya estamos diciendo, común y corriente, ¿verdad? Como nosotros. Ajá. Gente común, ¿verdad? Que vive día a día, ¿verdad? Que tiene familia, que va a trabajar, que va a la escuela, ¿verdad? Todo eso, entonces, es parte de lo cotidiano, pero en lo cotidiano podemos llegar a la santidad, y la prueba son todos estos santos que tenemos, tenemos a quince altares, Yoli, quince altares, entonces, quince historias que podemos escuchar, quince historias de, 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 de disciplina, historias de fe, de perseverancia, ¿verdad? ¿verdad? Pero sobre todo de fe, así es que, invitados toda la familia, ¿verdad? Invitados. Luis, estamos viendo aquí como, ah, Pili y. Samara. Y Samara están preparando aquí el altar. ¿Cómo, qué es lo que hay en los altares? Descríbeme un poco en, 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 en el plan de decir, bueno, en este altar vamos a incluir esto, en este altar, ¿qué es lo diferente de todos los altares, los quince altares que dicen que están aquí, y el, de, la diferencia en el trabajo que le están poniendo? Bueno, a, lo, lo primero que debemos de poner en el altar es la imagen, ¿verdad? La imagen, en este caso, estamos esta tarde dedicándolo al Señor de la Misericordia y a la Virgen de Guadalupe, y estamos poniendo objetos relacionados, ¿verdad? Que los puedan identificar a ellos, y no solo eso, sino que nos puedan ayudar a dar una catequesis, o sea, una explicación de, de ese santo. Así es que, cada, las flores, por supuesto, ¿verdad? Los colores, las velas, ¿verdad? Que significan la luz de Dios, ¿verdad? El colorido, la alegría, pero sobre todo, Joli, vas a encontrar en cada altar objetos diferentes que nos van a explicar, ¿verdad? Este, y nos van a ayudar, te digo, a explicar lo, lo que, la vida, la historia de cada santo. Entonces, objetos cotidianos, otra vez, vamos a decirlo, de la vida del santo, que nos van a, a, a poder ayudar a entender mejor. Entonces, cada, cada altar tiene un objeto diferente relacionado a este, a la persona, o a la vida, o a las acciones que tenía cada santo, ¿verdad? Aquí, como, como podemos ver aquí, la imagen de, de San Juan Diego, que también es santo, pero lo relacionamos, pues, con, con la Virgen de Guadalupe, y, y pues, muy mexicano, me encanta el, 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 el acento que tiene. Ándale. Muy mexicano, pero también, como dices, todos los, los objetos que van a ayudar. Sí. A, a que, a que podamos entender un poquito más, a lo mejor, su vida. Correcto, correcto, así es, y desde acá, en este lado, perdón, con el, con el, el Señor de la Misericordia, está el diario de Santa Faustina Kowalska, pero entonces, hay mucho que aprender, Joli, hay muchísimo que aprender, me encanta porque vamos a tener a San Pablo también, y, y está, un, mire un mapa que hay, que nos muestra los viajes de, de San Pablo, ¿verdad? Entonces, hay mucho que aprender, la verdad es que hay una creatividad increíble en la gente, trabajo horas y horas y horas de trabajo, ¿verdad? Y la gente, fíjate, de la fe que tienen, y que tienen tantos deseos de compartirla con los demás, por eso es que están, pues, aquí, este, trabajando horas y horas ofreciendo su trabajo. ¿Qué manera de expresar la fe en la acción, eh? Oye, eh, Luis, y una pregunta, generalmente, ahora sí que tú corres el changarro aquí, pero hay un chorro de, y, y, a ver, volteéseme, no se me vayan, no se me vayan. Aquí vive Marisela. Es lo que iba a decir, hay un chorro de voluntarios, Marisela, ya la hemos visto varios años cuando venimos aquí a hacer nuestro Facebook Live, y, pues, muchas gracias, usted es voluntaria aquí, ¿por cuántos años ya, Marisela? Desde que comenzó la radio. Desde que comenzó la radio, que lleva para siete años, si mal no recuerdo. Bueno, Marisela, muchas gracias, la dejo que siga. Gracias. Y, y, pues, aquí Marisela todavía trabajando, los altares abren hoy a las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde. Y estarán aquí hasta el primero. El segundo. El, el día dos, que es el sábado, ¿verdad? El sábado, sí. De sábado a sábado. De sábado a sábado. Es de cuatro a nueve, lo, lo que es sábados y domingo, que es mañana, y entre semana. De las seis a las nueve y media. De seis a nueve y media. Entonces, puede usted venir, y, pues, con los últimos detalles. Y, y Luis, como, así como Marisela, aproximadamente, ¿cuántos voluntarios vienen y y trabajan aquí con ustedes? Híjoles, es un poco difícil contarlos, ¿eh? Este, porque no solo vienen a trabajar aquí, pero también desde su casa se ponen a hacer flores, ¿verdad? De casa, y pues, de los que vienen a decorar los altares, porque hay una, o hay un ministerio, o hay una familia diferente que, que este, que patrocina un altar, ¿verdad? Que viene y lo decora, los que traen el pan, este, los que, los que traen las flores, todo eso, y los que se encargan también de, de, de dar la explicación, la información, de, de ese santo, de ese altar. Así es que es incontable, ¿no? No, quedaría mal si me pusiera a contar porque podría excluir alguno, ¿no? Pero son muchísimos. Sí, y, 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 por ejemplo, aquí, Luis, es tu familia, es tu esposa, son tus hijos que andan aquí como, como buenos, buena familia, apoyando en, en el trabajo, ¿verdad? Que están aquí apoyando en la decoración de, de lo que es el altar, y sabes que, como ellos están trabajando acá, no queremos así como que mostrar todo. No. Queremos que venga, es un evento gratuito y queremos que usted venga, pero les quiero mostrar este altar, este sí está terminado. Este está terminado. Y, y esta es una de las, de las cosas que está hablando Luis, que, que la gente así como que le invierte, hace este proyecto de ellos, cada persona, cada ministerio, cada familia, hace este proyecto de ellos y se dedica a aprender, a ver, a cuáles son las, las, cuáles son las cosas que van a identificar o ayudarles, como dijo Luis, a explicar la vida de este santo. ¿Qué vemos aquí? Tenemos el panecito, tenemos las velitas, tenemos, ¿qué es esto? Una, una plancha, ¿verdad? Una planchita de. Digamos que de su tiempo. Ajá. La costura, la costura, ¿verdad? Tenemos un, un libro por aquí, la Biblia, la Biblia, por supuesto. Bueno, las velas, la imagen. Luis, aquí muchas de estas cosas, yo sé que no te gusta presumirlo, pero yo lo voy a presumir por ti. Muchas de estas cosas están hechas por tus manos. Es una de ellas, esta. El nicho, sí. El nicho, bueno, este es una de las cosas del trabajo que hace Luis, que es muy modesto, no le gusta andar presumiendo lo que hace, pero yo lo voy a presumir por él. Es muy, es muy bueno en, en las, en, en el arte, en el arte, y, y le encanta, pues, invertirle tanto tiempo a, a esto que son los altares. Y pues así, muy sencillito, Luis, con el trabajo que le está invirtiendo aquí. Mamá, déjame decir, te interrumpo, Yoli, para, perdón, estoy un poco enfermo, pero, mira, todo este trabajo viene de Dios porque Dios nos da los dones, ¿verdad? Entonces, para mí es, es un honor, ¿verdad? Trabajar con el arte al Señor que Él me ha dado los dones. Y es un honor también para mí, ¿verdad? Este, me siento muy privilegiado que en Familia Radio me dé la oportunidad, ¿verdad? De hacer algo que me encanta, ¿verdad? Y además darle gloria a Dios con todo esto. Entonces, la gloria al Señor, ¿verdad? Que nos ha dado la, la, los dones, que nos ha dado la capacidad. Y en Familia Radio, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y sobre todo, otra vez lo vuelvo a recalcar, gloria a Dios. Pero mira, te quiero invitar, no vamos a mostrar mucho, pero quiero invitarte para nuestros, no nada más a los mexicanos, tenemos esos santos de todas nacionalidades, y tenemos una imagen hermosa del Cristo Negro de Esquipulas, este, para nuestros hermanos guatemaltecos, están invitados a venir, es una réplica muy hermosa, ¿verdad? Y este, la, la comunidad del, del Cristo, la, la, este, ¿cómo se llama? La, la, este, la hermandad diosesana del Cristo Negro de Esquipulas, ¿verdad? Aquí tiene su, su imagen, su réplica, aquí en Familia Radio, ellos se reúnen también aquí, y, y vienen y rezan al Cristo Negro, entonces tiene un lugar muy especial en nuestra, en nuestra estación, esta imagen, una réplica, así que estamos abiertos a todo mundo, ¿verdad? Todas culturas, todas nacionalidades, ¿verdad? La gente pensaría que nada más los altares son para los mexicanos, sino realmente es, los santos son universales, ¿verdad? Y son para todo mundo aprender, todos estamos llamados a la santidad, y un evento de familia, sobre todo de fe, ¿verdad? Así que todos invitados, Yoli, todos invitados. Bueno, y es un evento completamente gratuito, es un evento donde usted puede traer a la familia, a, a construir su fe, a aprender, si, si usted no, no sabe, no está familiarizado, ah, celebramos el día de todos los santos, el día primero. Primero de noviembre. De noviembre, así que aquí tiene toda la semana para que usted escoja el mejor día, ¿verdad, Luis? Claro que sí, y puede invitar a todo mundo, y puede venir todas las veces que quiera, eh, todas las veces que quiera. Eso es importante mencionarlo, que, que puede venir todas las veces que, que usted desee, es gratuito, si un día se aprendió un santo, dice, ¿sabes qué? Me hubiera gustado saber más, o se me olvidó, o quiero llevar a, a, a mi hermano, a mi hermana, a mis sobrinos, entonces, aquí está, en familia radio, una vez más, los horarios, Luis. Vamos a estar, empezamos hoy, y de las cuatro a las nueve y media de la noche, sábado y domingo, y entre semana, vamos a estar, a, de las seis a las nueve y media de la noche, ¿verdad? Empezamos hoy, y terminamos el dos de noviembre, estamos abiertos aquí, para, para servirle, para, este, para compartir lo, lo, este, lo bueno de nuestra fe, compartir nuestra cultura también, ¿verdad? Con los brazos abiertos para todos. Bueno, una vez más voy a recalcar, el evento es gratuito, la dirección, treinta quince al norte de la treinta y tres drive, y pues, gracias a en familia radio por abrirnos las puertas, gracias a los voluntarios que le están invirtiendo tanto tiempo, tanto esfuerzo, pero sobre todo, que están aquí preparando para abrir las puertas para el público en general, el día de hoy, así que no deje usted de, de venir a disfrutar, aprender, sobre todo, aquí en los altares de los santos, que este año, una vez más, ¿cuál es el título, Luis? La fiesta de la luz. La fiesta de la luz. Sí. Y usted se va a dar cuenta, yo no le voy a decir por qué, pero usted se va a dar cuenta, en cuanto, en cuanto llegue, se va a dar cuenta por qué es la fiesta de la luz este año, y bueno, con estas imágenes, yo los dejo, y ojalá usted pueda compartir con nosotros, si es que viene aquí, que pueda compartir con nosotros algunas fotografías en los comentarios de este, de este Facebook Live, y con este sabroso pan de muerto, que no es para comerse, es para terminar de decorar aquí el altar, los dejo. Gracias por acompañarme, yo soy Oli García, de aquí, desde en familia radio 3015, al norte de la 33 Drive. Gracias por ver el video.